Buenas tardes, saludos, hoy el encuentro de DJs, Félix Guzmán, Gaja, Choy, Chocos y demás, aquí en Pandurado Disco-Tec. Estamos de inicio, buenas noches, así es que pues, me ponen para hacer inicio, a ver, vengan más adelante. En acción, ¿qué es lo que sirve? ¿Cuál es lo que sirve? ¿Cuál es lo que sirve? Félix Guzmán de la primaza porque tenemos que tener gente ahorita sigue la música, la paz y el dolor sigue con la vida ¿Verdad, decenas eh? ¿Verdad, no tengo? Vean raza, el desvergue sigue Masito Raza aquí en Batoreros Park, con TKJJ presente esta noche con los demás y que hay, así es que pues ya saben que fue calidad, experiencia y que todos los mejores eventos a pesar de los actos siguen vigentes, gente mire y tenemos que la raza vamos a funcionarlo vamos a funcionar bueno pues el pitcher es padre, está en cielo ahí está el Acer, a su querer a todos ustedes a los eventos vamos a funcionar ¡Suscríbete!